¡Vino una odalisca! ¡Dancing Queen! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Claro! ¡Buscanos un Dancing Queen! Te lo pido por el amor La parte de la lluvia Hay que ponerle onda Todos los pelos nos quedan así Efectivamente Muy bueno las chicas, ¿eh? ¿Qué pasa que vos no mueves este esqueleto? ¡Nuestro estilo! Miren Mamma Mía Que es tan bella esa película Escuchame Es viernes y tu cuerpo lo sabe O no lo sabe ¿Qué bailas? Te ponemos lo que quieras No soy muy bueno bailando La gasolina de Daddy Shank Me gusta cantar y demás Así que tampoco es que sea muy bueno Pero no mucho ¿Quieres aparte que le pidan? Que demandemos su suerte No, totalmente Pero me encanta Me encanta ver las chicas Así que Soy un privilegio alrededor de chicas Así que imagínate Me encanta Me encanta mucho ver bailar Realmente Y valoro mucho Lo que significa La habilidad El talento Lo que son bailarines Sí, en serio Me encanta Lo que tiene Viste que Bailar hace bien Sí, sí Bueno, hoy es una terapia Reconocida como tal Además que es una actividad física Digamos, mentalmente Sí, claro Es muy bueno A mi mamá le encantaba bailar tango Y no me digas que conoció a tu papá Bailando tango A mi papá no le gustaba mucho el tango Y como se enamoró de ella Le gustó Y le encantaba bailar tango Entonces ya en la última parte de su vida activa Como a mi papá mucho no le gustaba Tenía un grupo de amigas Que se iban a bailar tango entre ellas Qué genias a la milonga Le encantaba ¿Y lo encontrarían a Quique en la milonga? No, no lo sé No, no lo sé Quique, vos sos milonguero viejo Medio patadura me parece No Sí, sí ¿En serio? Sí Hay varios políticos que también son milonguero viejo Pero son otras milongas las que bailan ¿Qué político puede ser que le gustan las milongas? Quique No sé, no digamos nada No quememos a nadie No quememos a nadie, viejo No quememos a nadie por la duda Totalmente Para eso están ellos, viste Se queman entre ellos Pero es lindo ir a la milonga para levantar, ¿eh? Claro, claro Ah, mirá que tú Mirá, Quique Sacar viruta al piso Totalmente Sí Mirá, yo lo que hago a veces Sí, sí Voy a conocer alguna señorita ahí a la milonga Y después Sí Y después La llevo al casino ¿En serio? Ah, un planazo Qué combinación, ma Nunca un Tinder Cruzamos provincia, vamos al casino Claro, vos tenés pinta de saber bailar bien Entonces te aprovechás de las chicas que no saben bailar y aprenden de los bailadores No está mal, claro Totalmente De los que son buenos bailarines de tango Es fenomenal Además, la cantidad de gente joven que baila en tango En mi antiguo barrio, en Villa Urquiza Yo diría ser sin rumbo Ah Es el club, digamos, tanguero por exceso Claro Los sábados a la noche Toda una metáfora, ¿no? Toda una metáfora Sin rumbo Los sábados a la noche se llena de turistas Sí Una milonga existencial la que todo hoy, ¿no? Claro, sí, sí Lleno de ponja Lleno de ponja Pero no, se llena Japoneses, coreanos, americanos, franceses No sabés lo que son Claro Increíble Vamos a sin rumbo, te mando Totalmente Se llena de turismo internacional es una cosa impactante Bueno, tenemos que ir, chicas Bueno, lástima que al ministro le gusta el cuarteto Yo no soy muy buena para bailar tango, pero puedo aprender Se aprende Dos por cuatro Sí, lo básico, ¿viste? Pero esperte una cosa, esperte una cosa Porque yo te tengo que hacer una pregunta existencial ¿A mí? Sí ¿Vos al ministro le creíste? Porque yo cuando él dice que baila el cuarteto Digo, ni la cumbia baila Cuando me hagas esa pregunta, las veces que me la hagan Soy cordones Hay una respuesta en default, por mi parte Perfecto Antes que hable, ya no le creo Después decido Entonces, claro Pero bueno Pero quizás le gusta el cuarteto igual Por más que no le creas Tiene tan poca pita No, un Rodrigo ¿Alguna cosa que vos no imaginás de más, Simalina? Es bailando A Milay lo imaginas con el cuarteto A Milay te lo da, la imagen del cuarteto A usted ministro con el cuarteto, perdóneme Ahí va No le da ni con el agua de ice Sí ¿Y el tango cómo anda? Malena canta el tango ¿Qué pasó? Ahí apareció ¿Qué pasó? ¿Cómo le va? Llegó Llegó el sobre de Mauricio ¿Qué pasó? Ay, qué dice Pero no se agresivo De sobres Cuando descalifica Habla de usted No, no, no El ladrón cree que todos son de su misma condición No, pero de golpe lo noto a Nelson como elogiando la libertad ¿Qué sos un león ahora? No, no ¿Qué libertad es? ¿Quién te ha visto y quién te ve? ¿En qué te has convertido, Nelson? ¿En qué te has convertido? No, no criticamos con toda Milay Así que usted lo sabe Digo, Milay tiene antecedentes de cuarteto ¿Usted es cuarteto? ¿Usted es cuarteto? Mira, la verdad es que yo te voy a demostrar Te voy a demostrar que sé cantar cuarteto Ay, no ¿Va a cantar también? Sí Como Mauricio Macri Canta como Macri No, pero yo afino más A ver Cami, dale play Cami, dale play Esa Mirá Vamos Ah, sin armado ¿Estás ahí, cordobés? Dale, votame Debajo las retenciones al Ferde Muy bueno A los de Córdoba les quiero yo contar Que aunque ahí me traten mal Y algunos me denigren Que a mí me gusta el cuartetazo desde antes Lo bailaba en mi casa Ya en un country de tigre Milagros, Malena Y también con mis hijos Milagros y Totó El Pato, Galmarini y Moriaca San cuarteteamos en familia Y así moviendo el voto No Yo soy mucho más cordobés que vos Porque usa el cuarteto de fondo Todo sea por un voto Si se odio a vos Mentira Soy cordobés Lo mejor de Argentina No conozco a Cristina Ya no la quiero más Córdoba, Córdoba Me muero Soy cordobés Serpentina y confeti Y hasta el gringo Schiaretti Yo lo invito a bailar Bien pedo Si está acá Hagamos que Milagros pierda Él dijo que es una mierda El cuarteto que culeado No Vótame a mí Y no cometas suicidio Milagros tiene subsidio No Porteño de capital No No los quieren No los quieran Los porteños en Córdoba Muy bueno Qué culeado Este quinarista Sí, qué bien Ahora Estoy impresionada Qué genial Porque no sabíamos Que se venía esto No No Salió así Cómo te tapé la boca Cómo te tapé la boca Fue una pared esto Asistencia y gol Totalmente Cualquier cosa Atentí que no sea un motivo de debate El domingo En el Me muero El cuarteto Sí Me muero No creo Está en el debate Está en el tema de debate Me muero Esto es posible La verdad es que Yo quiero probarlo a Javier este domingo A ver si sabe bailar el cuarteto Lo voy a desafiar Por eso se tiene que mover en el escenario Yo bailo cuarteto con Malena Claro Cuarteto con Malena Él va a bailar con Fátima ¿Se anima? ¿Haber diputado? ¿Haber diputado? O sea, digamos Me parece que estamos para cosas más importantes Antes que debatir esa estupidez Digamos, o sea Está bien Está más serio, ¿no, Javier? Bueno, se lo vio bailoteando Sí, es una mierda Sí Ay, pero ¿qué le pasa? Sí, cinéfila Cinéfila Bueno, bueno, bueno ¿Por qué? ¿A usted no le gusta el cine? Bueno ¿Cuál es su película favorita? Maru Maru Contestále Maru, contestále Cuidado, que ustedes andan espiando mucho Ah, no, pero lo hace Vicky Villarruel Villacruel Y está todo bien Cruella 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 Totalmente Lo hago allá y me critica Claro, claro Ahora está con esa Ahora está con esa ¿Qué película favorita, ministro? A ver, la que más me gusta La herencia del tío Pepe ¿Se acuerda? No ¿Se acuerda? No Y la suya, Javier ¿Cuál es? Digamos, o sea Bueno, hay una que Retrata muy bien lo que es El comunismo de Alemania Oriental Que es la vida de los otros Que se la recomendaría Pero no se está escuchando Se la recomendaría A sus amiguitos, Sergio Pero escúcheme, Javier Esa película también es favorita de Cristina Yo le diría que vea Goodbye Lenin No se sabe en el caso de Cristina Por qué es favorita Si es favorita Porque está de un lado O de los De los que escucho O de los que son escuchados ¿Y ustedes qué opinan? También sé que ¿Cuál me gusta? Lo que me gusta es Amadeus Porque Ah, sí Peliculón Con Salieri Habla de un genio Un loco creativo Digamos, o sea Y me siento identificado Claro O sea, con Amadeus Tranqui ¿Existen los Salieris Los Salieris de Milley? ¿Cómo existían los Salieris de ¿Cómo es el Salieri de Mozart? Una pregunta, Cris Sí, sí Bueno, ahora es Patricia, Ritondo Todo eso Digamos, o sea No No, pero así no se va a hacer amigos No, no, no No, ahora le tiene que dar flores Por ahora aguanta hasta el 19 No, no, no Antes le decía Mi segunda marca Hoy son mis Salieris No Feo Fui a la actitud Claro, como en los supermercados ¿Está nervioso en la previa ¿Cómo le va? ¿Cómo se siente? Claro ¿Cómo se levantó hoy? No, hoy me levanté bien Porque Porque estuve En Mendoza Estuve haciendo actos Y bueno Haciendo de gente Sí, mucha gente Reunió ¿Y va a ir de traje Vestido Al debate? ¿O va más sport? ¿Cómo se lo ve ahora? No, sea, digamos Para el debate Obviamente Vamos a ir Podía romper El traje Bien El traje Con corbante y todo ¿Y el ministro cómo se levantó hoy? Con el dólar a cuatro ¿Cómo ando el ministro? 9,60 9,60 cerró Nelson Sigue subiendo un poquito Todos los días También hubo operativos Y cuevas Sí, otra vez Otra vez Mirá vos Habla de fracaso Alguien que pierde Todos los días Con Telefe Noticias Uy, no 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 se fa Se fa Se fa Se fa Inútil Totalmente Vos me tirás Yo te tiro Inútil Totalmente Imagínense Si nos quiere separar Ministro No sabe lo unidos Que estamos No sabe lo unidos Que estamos Todos unidos Estamos más unidos Que ustedes Bueno Bancate esa bolea Eso Bancatela No, pero eso Da idea de su fracaso Claro Ministro ¿Usted es kirchnerista O no? No No, soy del Frente Renovador Entonces Escúcheme Ya pasaron dos días Estamos esperando Que le pida la renuncia A Fabián Cono Rodríguez Porque es una vergüenza Que sea funcionario Sea funcionario suyo ¿Qué pasa ahí? Cono Cono Hasta acá llegaste No Ah, ya está Acá lo he hecho Claro No me digas Pero Sí, claro Hasta acá Pero está todo Dejá de espiar Cono Dejá de espiar Cono Lo he hecho Lo he hecho Porque a A Nizarralde lo he hecho Pero al Cono no No No, le pedí Le pedí que deje de espiar Hasta acá Ah, está bien Pero lo mantiene Del pico le pidió Es muy bueno Es muy bueno Como los chicos Es muy bueno Con Malena le pusimos un papelito a la mirilla No me hagas reír Claro, porque usted también estaba espiado Claro, claro Claro, sí Pero Yo sé todo lo que pasa Totalmente Pero Veo todo Soy gran hermana Totalmente Totalmente Es la vida de los otros Sí, claro Es mía la vida de todos Claro, claro Sí A ver si vos y Axel Me movilizan un poquito Porque están medio Medio escondiditos Sé que pasa Estamos en tus listas Si no nos encontrás Sí Buscanos Sí, no, pero Tremendo Ya está, ¿eh? Ustedes reeligieron todo Bueno, ahora Me tienen que bancar, ¿eh? Mamita Mamita La que se viene Mamita Está inquieto por el debate Se siente inseguro Claro, claro ¿Cómo se siente? ¿Cómo se prepara? No, pero a ver Los que tenemos Sí La responsabilidad De conducir el país Y de Ordenar la macro ¿Qué ordenó? Estamos en el día a día Y tenemos la tranquilidad ¿Pero qué ordenó? 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 Hay un desorden Hay un desorden Los hechos nos avalan Pero si no ordenó nada Tiene que hablar con Maricondo ¿Cómo que no? ¿Qué ordenó? ¿Cómo que no? 130% de discusión Bueno, el tema de El tema de ganancias Vos no pagás ganancias, Nelson Gracias a mí ¿Eh? Vos pertenecés al 1,8% que paga Mamita, pero Todo es cosita chiquitita Ministro, con la inflación que hay De ganancias Se fue, se llevó la inflación En dos meses Se lo llevó la inflación Se lo llevó Lo que el viento se llevó Totalmente 1,500 pesos La latra de atún 1,500 pesos Exactamente Por favor, ministro Bueno, no compres atún Para hacer una tarta Tengo que comprar tres Primero que no hay Y tengo que comprar tres latas Claro, dejo de comer ¿Qué hacemos? Entonces te ponen caballa Que está más cara Más cara Porque antes era más barata Pero ahora como no hay atún Es más cara ¿Viste? Tremendo todo Patricia Burry ¿Usted dónde va a estar en el debate? ¿Masa? ¿Masa? Dejá de mentir ¿Masa? Es ahora Y es para siempre Le están mintiendo a la gente Le están mintiendo a la gente Y no solamente eso La estás empobreciendo ¿Masa? ¿Masa? Pero no le responde Pero ya pasó Ya pasó Patricia No va a poder decirle eso El domingo ¿Milei? Sí ¿Milei? Sí ¿Milei? Bueno ¿Queremos un mensaje tuyo? De buena onda Hacia las Mabeles Hacia una Tiene razón Clave lo que dice Patricia Porque las Mabeles Y los viejos meados Son los que te van a fiscalizar ¿Milei? Tiene razón ¿Sabes qué? ¿Qué? Bueno Epa Epa ¿Qué fue eso? Pero totalmente Ser Mabel con esta humedad Hoy para el pelo es muy difícil Uy Mabel Qué difícil Qué día difícil Mabel Soy una futura Mabel Sí Sí No hay aceite que valga Estoy inundada Estoy inundada Pero Mauricio dijo que no se inunda más Está prohibido en la provincia Se ve No En el conurbano Vine a visitar Vine a visitar a una prima en el conurbano Claro Y estamos Estamos inundadas acá No podemos salir de casa Claro Cuidado Y quédese a dormir Mabel Quédese a dormir Se vuelve mañana a su casa Haga noche ahí No se asaltan No se asaltan Le da miedo Le da miedo Mabel Está peseco en el conurbano Claro 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 Llámelo al conu A ver quizás la No Mejor no lo llame Mabel Que la va a seguir ¿Usted está en la lista Mabel del conu? No Mira Sabe que no me estuve buscando Ah se buscó ¿Usted está? ¿Usted está en el son Castro? No lo sé Porque no sabemos todavía los 1196 No Me parece no Se sabe los 1100 Sí pero hay más Está el señor Echecopar Y usted no está No valesio No valesio Sí Bueno Usted no es tan importante No 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 Totalmente Totalmente Sabe que el espía Lo espía un día Se aburrió Y se cansó Y se fue No había nada Qué mala que sea usted Sé que tiene razón Mabel A Nelson es tan bueno Ni los espía No No se acuerda Qué más bueno Empezaron a escuchar Se durmieron escuchando ópera Claro Dijeron no Otra vez no Dijeron Claro Ay qué mala Claro Se grabaron los ronquidos del espía No 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 va Es muy Por Las cacerolas están a pleno Todos los años En el gobierno anterior de Cristina Todos los años me abrían una integral en la AFIP Y entonces el inspector decía Mire Ya sabemos que no vamos a contar nada Pero tengo que hacerlo Porque me manda el jefe El otro día La pajarita de Twitter Mostró Mostró Todas las personas A las que había Perseguido sorpresivamente La AFIP Estaban Magdalena Ruiz Sí Todo también Susana Jiménez Totalmente Santo Viaza El director del cine Le hició su biela Una vez que decían algo Contra el kirchnerismo Plum Les caía la AFIP Les caía así Tremendo Tremendo Son tremendas Así que tiene razón Mabel Más kirchnerista no se consigue No Cómo conoce Mabel Maneja los hilos Todos espiados Todos espiados Los que Se oponen a este régimen Todos espiados Tremendo Tremendo Escúchame Mabel Y hablaste estos días Con tu Coequiper cordobesa Porque debes estar revolucionada Con el cuarteto Tremendo Le gusta el cuarteto A tu colega cordobesa Mabel ¿A Mabel cordobesa? Sí Le encanta A ella le encanta bailar Sí ¿No hay un test De cuartetos Que les haga A los candidatos Para que nosotros Podamos saber realmente A cuál Y si baila en bien o no Y todo eso Claro Eso tendría que demostrarlo El señor Tinelli Tendría que invitarlos A los candidatos Y bailar con ellos Claro Claro Pero se ve que ya no Influencia como antes Claro Que antes influenciaba Claro Ahora ya no Claro Mabel está Tremendo Tendría que la señora Coqui Ramírez Sí Organizar Mira Un desafío de cuarteto Con los candidatos Un desafío de cuarteto En el debate Al final del debate El desafío de cuarteto Que entre una banda Malena y Fátima a la pista Y los dos muestras Ahí en el foyer De la facultad En el foyer De la facultad En el foyer Sí Un cuarteto de tres Totalmente Claro Y ahí dirimimos Claro Una yapa Bailando por la presidencia Por la presidencia Muy buena No den ideas Porque es totalmente posible Que eso ocurra Se define Termina el debate Y pasa ¿Sabe que me dijo La Mabel Cordobesa? ¿Qué? ¿Sabe que me dijo La Mabel Cordobesa? ¿Qué le dijo? Se sabe bailar cuarteto Es bueno para el teto No No me agarre Ay Eso se lo mandó En un whatsapp Es muy bueno Ya lo tiene el CONU Si te lo mandó En un whatsapp Me imagino Claro Claro Y usted doctor juez ¿Cómo está con esto El cuarteto? ¿Cómo anda maestro? Maestro ¿Cómo bien? Qué frivolidad que estamos discutiendo Si cuarteto Sí El baile que va a ser El 10 de diciembre Sí El 11 de diciembre Vamos a estar bailando Bailando en el infierno Maestro Claro Claro Sí Ahora estamos bailando En el Titanic En diciembre estamos bailando En el infierno Maestro Claro Cuanta metáfora Que manda juez Sí Es un poeta Exactamente Qué momento Qué momento Santarán nos va a hacer bailar La marcha fúnebre Maestro Claro ¿Se acuerdan cuando Era la época del COVID Que mandaban esos No Qué horroroso Los morochos Con el tecoraje Que mandaban la musica Con el ataúd Mamita Qué época nefasta esa Qué época nefasta Nos hacían aplaudir Todas las nueve La noche Y en qué quedó Todas las filinas Todos Ah Qué maestro El profesor Cómo explica Qué barbaridad La payasa Filomena Totalmente ¿Se acuerda de la payasa Filomena? Mamita Todo Tuvimos todo La señora con la reposera Para el día del niño Sí Para el día del niño Lo dejaron Lo dejaron Lo dejaron Sin clase Los pibes Y para el día del niño Estaba la payasa Filomena Anunciando el muerto Tremendo Es tremendo Es tremendo Es tremendo Qué momento Qué momento El recuerdo Es dramático De todas Las cosas La nube Mucha lluvia Justo para hoy El pasto Y el árbol Las hojas Sobre el agua Ustedes son chicos Pero esto fue real Un pulpo Y un caracol Con la ministra Con la ministra Con la ministra Con la ministra Un texto Que anunciaban La lista De muertos De muertos Sí, sí, sí Bueno, murieron Y Filomena Con la ministra Al lado Con la ministra Al lado Supera un No olvidar No, imposible No olvidar Imposible Es una catarata tremenda Mientras tanto a la fiesta de olivos Claro, a la fiesta de olivos, ¿no es cierto? Claro ¿Qué te parece, Santiago, todo esto? Hola, ¿qué tal, Nelson? ¿Cómo estás, Cristina? Es una voz propia para esta tarde Ah, en inglés se puede hacer también ¿A vos te gusta el cuarteto, Santiago? Ay, el cuarteto, el cuarteto Sí, sí, sí Yo era más fanático del cuarteto de la mona Jiménez Y Carlitos Ramaló El cuarteto de oro Claro, y está bien un clásico Para otro clásico Para atrás Cuando la mona Jiménez todavía no había metido los dedos en el enchufe Y no tenía ese peinado afro Ajá Hubo una época que no tenía, sí, no sabía ¿Qué se hacía la planchita la mona? De la mona que conocemos Claro Sí, la mona era otra Se vestía de seda No me hagas Se vestía de seda Qué increíble Sí Pero ya cantaba cuarteto Por eso Sí Por eso es que quiero homenajearlo al gran Carlitos Jiménez Mira, claro, la mona ¿Y cómo vas a hacer el homenaje? Sí, sí, sí Mirá, quería relatar Beso a Beso Ah, mirá, por Santiago Covadrón Es genial, Beso a Beso por Santiago Covadrón Qué barajo Santiago, mirá, vamos a poner un poquito de la canción Sí, dale, dale Y de ahí Sí, está muy bueno Muy bueno Tu recital Muy bueno Versión filosófica de Beso a Beso Qué bueno No, esto no se consigue Qué hallazgo Esto es un incunable Beso a Beso me enamoré de ti Beso a Beso me enamoré de ti Ah, cómo es tira Beso a Beso la noche apareció Sí Y jugando al amor nos encontró Ah Beso a Beso me enamoré de ti Beso a Beso a quererte yo aprendí Qué relaj, qué resignado Beso a Beso la noche terminó Y enredados hasta que salió el sol ¡Wow! Qué espectacular Santiago, le pusiste el alma Le pusiste espíritu cuartetero Todo Estuvieron de le meta y ponga hasta el amanecer Pero cómo, Santiago Qué expresión, digamos Claro Me agarrar y soy Efectivamente ¿Sabes qué intriga tú? Jamás vernácula, ¿no? A la doctora Carrió le gustaría el cuarteto ¿Cuánto hace que no hablamos con Lilita? Lilita, ¿qué onda? Yo estoy guardada porque estoy asistiendo a una vulgaridad extrema de la República Así que no voy a opinar ¿Tenés la repubblicita todavía ahí? Claro, claro No, ya creció y se fue de casa Ya, ya abandonó el nido Se fue del país, no, por Dios Tiene el nido vacío No quiere asistir a este balotage nefasto Está viviendo en Europa ahora No, ¿en serio? ¿En serio? Debe estar promocionando con las Lilitas Claro, llevó baililita Va a ir a votar el 19, ¿no? Sí No ¿Cómo que no? Ah, Lilita No, no, no No voy a ir a votar No participo No Ah, no se ha funcionado Pero no ¿Qué tiene? No participo No, yo soy orgullosamente del 2% Ah, de aquel 2% Le quedó aquello No se olvida No, eso la marcó Claro Tiene que soltar, Lilita Claro, claro Un tatuaje que diga soltar Yo no voy a participar de esta contienda Entre un No voy a participar de esta contienda Entre un mafioso y un fascista ¿Estás? Ah Qué tremendo Qué tremendo Bueno, bueno Ahorita pensalo Porque tiene consecuencias Algo habrán hecho mal también Claro Llegamos a esta situación por algo Por supuesto, doctorcito Castro Los demás hicieron todo mal Bueno, usted tampoco Lo limaron La limaron un poquito a Patricia Usted tampoco hizo la cosa muy bien La limaron Hay que acordar Yo no fui candidata Yo no fui candidata ¿Cómo participó? Que lo defendía Horacio ¿Se acuerdan? Lo de Puyaro en Santa Fe Cuando dijo que no votaban a Arco Calificante Bueno, pero Después participó La gente delige otra cosa Bueno Que la gente se haga responsable Bueno, bueno Yo no tengo por qué hacerme responsable Te participó en la campaña Digamos No fue un elemento Así que sumó A ver Sí, Santa Teresa Préndeme el fasodal No me agarren No me agarren No cuida Lilita No fú Me iba a hacer mal Totalmente Me iba a hacer mal Tuvo una serie ¿Sabés quién yo apuesto Que sí le gusta el cuarteto? A ver, ¿quién? Y que aparte Es una mujer que conoce El entramado de los artistas populares Mirta Uy, por supuesto Hola Mirta ¿Cómo estás? Mirta Está afilada Hola querido ¿Cómo estás Mirta? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? No interrumpan cuando yo interrumpo Mierda carajo No, jamás Mirta No, tranquila Apenas empiezo a hablar Me empiezan a interrumpir chicos ¿Por qué no se callan la boca? Comanse un pan Como diría Mercedes Nisi Por favor Comanse un pan Bueno, como dijo Natacha Este besito querida Bueno, pero le preguntábamos Usted es cuartetera Sí, sí, sí ¿Cómo, querido? Usted es cuartetera Usted es cuartetera Si le gusta Como masa Ay, no ¿Saben que me estaba acordando De cuando vinieron los Midachi? Y vino Ricky Maravilla Qué programones Otros Midachi Ya no existen más Sí, 45 años Extraordinario Sí, sí No, año 90 querido Se los llevó Se los llevó la vida 30, 30 No se haga la pendeja usted tampoco 33 No sé de qué Pero Mirta Pero Mirta Qué linda Qué linda la foto Que muestran Qué linda la foto Que muestran Con una No una foto La filmación De sucesos argentinos Cuando usted va a votar Por primera vez Que se votan las mujeres Es hermoso Hermoso Sí, sí, sí Con Julieta Lanteri ¿Cómo se prepara Para la elección Mirta? ¿Qué onda usted? Los de esa filmación Se fueron todos de gira Claro, claro Usted está Usted queda Y el locutor que dice Y aquí vemos Como vota la señora Mirta Legrán Porque nosotros nos preocupa Gracias al general Perón Y a Eva Perón Claro, muy bueno Muy bueno Muy bueno Ahí está Sí, sí, sí Yo participé En esa época No voté a Perón Lo votó Yo reconoció que votó Claro Si no se quedaba sin augura Claro, si no a Mirta Era amiga de Vita Usted Si no nos filmabas En esa época Si no votabas Eso Nos filmabas Y ahora ¿Ahora resolviste el dilema? Te tenías que ir Con Libertad Lamarque O Nini Marshall Claro, claro, claro ¿Qué vas a hacer ahora Mirta? ¿Resolviste el dilema? Claro, claro Yo ya sé a quién no voy a votar Pero no le voy a decir El voto es secreto Tiene razón ¿Qué expectativa Cuando llegue al colegio Y verla Va a ser Una bocanada de aire fresco Para invitar a la gente a votar ¿De qué color se va a decir Mirta? Claro, claro ¿De qué color se va a ver? ¿De violeta? No, no, no No, voto cantado sería eso Claro, claro Muy bien, muy bien Muy bien Por lo general Como voy a la mañana O al mediodía De blanco Colores pasteles Sí, pasteles Más de blanco O un celestito O Nelson sabe Porque estuvieron casados Claro, claro Ya no más Pero pasó Le conocí al vestuario Claro Intercambiarían opiniones Sí, sí, por supuesto Pero qué ejemplo Va a ser un ejemplo A ver la Mirta Vota Mirta Y vota Fanny La señora de 104 años Que va a votar Qué dos estandartes Sí, dos faros Para la democracia Sí, la democracia Sí Sí, sí, sí Ojalá Ojalá La cosa se resuelva Porque Mis nietos Y mis nietos No pueden esperar No, claro Yo sí, pero ellos no Muy bien Yo sí, pero ellos no Es lo que estábamos pensando Exactamente No sobrevivía todo Muy bueno Bueno, Carlos ¿Cómo estamos, Carlos? Hola, hola Nelson ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Estamos con Cristina Tenés voz de viernes, Carlos Sí, totalmente Tenés voz de viernes Tu viernes Sí, se está descaviando Desde temprano Epa, epa Lo que estamos conociendo La gente Las reuniones que debes tener Los viernes Con estos días, mami Sin sericidia ¿Cómo están los túneles Y los sotanos, Carlos? Sí, claro, claro Estuvimos recién Con el amigo Ezequiel Mesa Reunidos Con el gran Rosendo Fraga Estuvimos almorzando Ahí en su casa Claro, claro Mirá Sí Así que le mandamos un saludo Sí, sí, sí Pero viste que ahora La tuneladora está como loca En los sotanos, ¿no? Sí, sí, totalmente Sí No, bueno Nos estuvo contando Algunas cuestiones Mostrando su colección De cuadros Ah Sí, claro La colección de la revista Caras y Caretas También Fenomenal Aparte él es Rosendo Quinto Creo Totalmente, sí, sí Porque es una familia De Rosendo, Rosendo Sí, sí, sí Esa colección de caras y caretas Es única Es espectacular, sí Carlos, ¿y cómo es como anfitrión, Rosendo? No No Está para ser diplomático ahora O embajador ahora Porque es una calidez No Un don de gente único No, Rosendo Mirá qué elogio lindo Te acaba de hacer, Carlos Gracias, gracias Así es Así es Gracias por el llamado ¿No es cierto? Sí, sos un imprescindible, Rosendo Totalmente Sí, sí, sí Gracias Cristina También Gracias por el llamado Yo me acuerdo cuando eras columnista de Telefe En el noticiero Claro, te acordás No Por supuesto Sí, sí, estábamos juntos Claro Sí, sí, sí Estábamos juntos Mucho tiempo Así es Bueno Me voy a dormir la siesta No me rompan la bola ¡Epa! Qué expresión ¡Epa! Qué expresión Sí No, Rosendo ¿Qué crees que titularía hoy La revista Caras y Caretas En la realidad actual? Muy buena Muy buena pregunta Bueno Tendría que estar A la dama de esa época Yo creo que Sería la tapa Un dibujo de José María Cao ¿No es cierto? Que era el que retrataba Con mucha agudeza Y con mucha acidez A Julio Argentino Roca ¿No es cierto? También Manuel Mayor Era otro de los dibujantes Yo creo Yo creo que Pondría a la república ¿No es cierto? En el medio Tironeada Por estas dos facciones ¿No es cierto? Muy bien Muy bien Como que Yo pondría así A la república Con el Digamos ¿No es cierto? El vestido de ella rasgado ¿No? Y un masa Prendido Prendido De la teta izquierda Y un Milay Prendido De la teta derecha De la república Mirá que gráfico Esa sería la tapa Mirá que Esa sería la tapa Y si Me hiciste fantasía Lo hacías Pero igual Pero es como un abuso De la república Totalmente O es que se cuelgan De las tetas De la república Claro Sí Bueno Rosén Llueve En la hora de la siesta Tetas Todo Claro Sí No Déjelo ahí Rosén ¿Cómo están vestidos Los candidatos Mientras tiran De la teta Del pezón republicano? Muy bueno Muy bueno Como dos bebés Con los pañales Cagados ¡Epa! Qué fuerte Están cagados Mamita Ojo Qué feo huele O sea Superamos Sí Bueno Gracias Rosendo Bueno Gracias Carlos Dades Sí Es catológico Se vino Rosendo Totalmente Mamita Mamita Bueno Un gran saludo Para Lili Lili Saladino Dice Hola Carlos ¿Hasta cuándo estás En el teatro? Bueno Quedan dos martes En el Politeama Atención A las 20 horas ¿No? En plateanet.com Plateanet.com Ahí quedan las últimas entradas Ya para este martes Y el próximo Mirá Acá Acá Una fuente Que tengo Sí Alguien que sabe De colecciones De libros Martín Le mando un saludo Dice La colección De caras y caretas Que tiene Rosendo Era del mismísimo Eustatio Pellicer Editor y fundador De la revista Se la compró A Washington Pereira En los 90 Mirá Qué grande Martín Qué bueno Muy bueno A Martín le compro Algunos libros Ah sí Mirá Gracias Martín Por el dato Un beso Martín Sí Increíble Acá me dice Hola Carlos Sos un grande Quería pedirte Que le mandes un saludo A mi marido Que te admira Hoy es el cumpleaños Se llama Horacio Castro Mirá Y es tu seguidor Mirá Muy bien 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 Acá A ver Quien más nos manda saludos Mariano Acosta Mirá También Dice Siempre me acompañan Cuando estoy trabajando José Luis Lombardo También nos manda saludos Bien A ver quien más Juan Carlos dice Carlos Nelson Después del beso de ayer De Mabel y Cris Mi corazón Se debate En un mar de dudas Cris y su fineza Mabel y su tremenda sexualidad Y del fin de semana Te batiendo me entre la paz de Cris Y la pasión de Mabel Buen fin Muy bueno ¿Cómo era la amante De Cornello Saavedra? La perichona Ah sí, sí Claro, claro Mabel es como una perichona No soy ninguna perichona No, perichona No, perichona Perichona Es como una dama apasionada Sí, sí, sí Hay una Si querés Marijita Sánchez de Thompson Hay una ópera de Carlos López Que se llama la perichona Sí Y aparte Bueno, a ver quien más Escucha esto Es una noticia muy importante El domingo Sí Me dice nuestro emérito Director Fernando Subiraz Parezco mesa de noticias Muy buena, muy buena Sí Me dice el domingo Transmisión del debate Por Riva Totalmente Desde las 20 Con Lucas Morando Y equipo Muy bueno Muy bien ¿Qué locución? El que se lo pierde Se jode Muy bueno Muy bueno Muy bueno Muy bueno Como lo engramparon Amorando Se fue de vacaciones Y lo engramparon Y bueno El fútbol es así Carlinhos Claro Claro El amigo Eli Eli Valenzuela Sí Dice Ey pelado Me dice Antes de estudiar Para un parcial Los escucho siempre Mirá Te cuento este chiste Dice El marido le dice A su mujer En el laburo Me dicen Gordo cornudo Y ella le responde Y bueno Adelgazá pelotudo No No Qué fuerte Qué fuerte Es muy fuerte Fabián Chela Dice Hola amigos del pase Les dejo uno tranqui A ver Dice Una cereza Se cayó de un cuarto piso Y ya no volvió a cereza No 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 Muy bueno Qué lindo ese Muy bueno Muy bueno Ese es muy lindo Dale Sí A ver Quién más Espérate Bueno Que le vaya bien En el parcial A Eli A Eli Perfecto A Eli Sí Muy bien Sí Acá dice el amigo Marcello Colón Y con este nos vamos Dice Una vez fueron el elefante La jirafa Y la gallina A hablar con Dios El elefante le dice Dios mío Achicame la trompa Porque todos los animales Se burlan de mí Por la nariz Y Dios le contesta Hijo Con esa nariz Tú puedes tomar Toda el agua que quieras Sin agachar la cabeza Y además Te puedes bañar tú mismo Entonces el elefante dice Tienes razón Dios discúlpame Mala mía Entonces viene la jirafa Y dice Dios achicame el cuello Que soy la burla De la selva Claro Dios le responde Hija Con ese cuello Tú recoges los frutos más altos Y frescos de los árboles La jirafa también pide Disculpas a Dios Llega la gallina Y le dice A mí no me vengas Con boludeces O me achicás los huevos O me agrandás el culo No No, no, no